Bienvenidos. Hoy como he montado un nuevo acuario, quiero aprovechar para contaros un poco cómo montar un acuario fácil y bonito. Vamos a hablar un poco de qué elementos necesitas para tu acuario, nociones básicas de aguascaping o decoración, cuidados de las plantas más fáciles y cuidados básicos de los peces. Evidentemente vas a necesitar un acuario. El acuario y la filtración son lo más esencial. Luego, aparte de eso, vamos a necesitar arena. En cuanto a la arena, lo primero que os tengo que decir es que nunca compréis arena que esté pintada. ¿Por qué? Porque las arenas con pinturas, las arenas rocas o gravillas o cualquier elemento que esté pintado, puede tener elementos tóxicos como los metales pesados que pueden ser perjudiciales para los peces. Aparte, yo voy a usar esta arena, que es arena ya ciclada. En caso de que uséis arena nueva, tendréis que esperar un mes, porque tenéis que esperar al ciclado del acuario. Durante el ciclado, lo que tiene que pasar, y lo que pasa normalmente, es que se van reproduciendo las bacterias, que luego van a hacer que el agua del acuario permanezca estable. Si no esperamos al ciclado y metemos peces directamente, los peces van a producir mucho amonio, el amonio se va a acumular y va a acabar matando a los peces. Estas son las rocas que nosotros vamos a usar. Las podéis conseguir en viveros o en tiendas especializadas de acuariofilia. Tened cuidado con las rocas que escogéis, porque pueden ser calcáreas. Y si son calcáreas, os van a alterar el pH del agua. Para saber si las rocas son calcáreas o no, podéis echarles un poco de sal fumán. Si la roca burbujea, significa que es calcárea y, por tanto, sería mejor descartarla. Solo sería recomendable usar rocas calcáreas en acuarios con peces que requieran un pH elevado, como, por ejemplo, los de los lagos africanos. Y, en mi caso, estas van a ser las plantas, siempre plantas fáciles, anubias, sobre todo, y microsorum. Son todas plantas epífitas, es decir, que crecen sobre otros elementos, incluso sobre otras plantas. Estas nunca deben plantarse en la arena. Van plantadas en rocas y en troncos. Lo bueno que tienen estas plantas, también, es que necesitan muy poca luz. Y al estar plantadas sobre rocas, puedes moverlas fácilmente sin estropearlas. Bien, empezamos a montarlo. Dependiendo de cómo quieras hacer la decoración, hay gente que prefiere poner primero la arena, o poner primero elementos grandes como las rocas, y luego rellenar con arena. Yo voy a hacer un poco ambas cosas. A la izquierda la voy a dejar libre para poner la roca principal, que va a ser el punto focal más importante. Estoy usando un trozo de porexpán de este corcho blanco para cumplir dos objetivos. Primero, elevar la roca. Y segundo, impedir que rompa el cristal. Al estar en este corcho blando, no genera tanta presión en puntos concretos. Además, a su lado estoy haciendo una cama de gravilla, para poder elevar también otra de las rocas principales. Al mismo tiempo, estoy dejando un espacio vacío detrás de esta roca, que está más a la izquierda, para poder esconder ahí el filtro. Eso me va a permitir que el aspecto final sea más natural. Como veis, estoy ya empezando a formar una especie de triángulo, en el cual a la derecha va a quedar un espacio mayor de nado libre para los peces, y a la izquierda va a estar la mayor carga de decoración. En cuanto a normas básicas de decoración, lo primero es que los elementos más pequeños están siempre más cerca del cristal frontal, y los elementos más grandes están siempre cerca del cristal trasero. Así conseguimos dos cosas. Primero, dar una sensación de mayor profundidad, sobre todo si separamos elementos de las primeras líneas con respecto a las segundas líneas del acuario, y impedimos que algún objeto, por ser demasiado grande, impida ver algo que tiene detrás. Por eso siempre ponemos lo pequeño delante. Empezamos con las plantas. Esta que tengo aquí es una nubia, que está ya plantada en un coco, porque ya la tenía yo agarrada y ya se ha enraizado ella sola al coco. La voy a usar aquí a la izquierda para completar la triangularidad de esta zona. La segunda planta es también otra nubia de hojas grandes que voy a usar para elevar un poco la decoración en el lado derecho, y la voy a plantar en esta otra roca grande, simplemente enganchándola con un elástico. Otra forma de plantarlas sobre otros elementos es pegándolas con un pegamento especial que venden en tiendas de acuariofilia. Yo prefiero los elásticos porque hacen menos daño a la planta, entre comillas, pero el pegamento es perfectamente válido. La forma de unirlas a las rocas es simplemente ponerlas hasta que estén sujetas, no demasiado apretadas, y simplemente se coloca el elástico, se gira sobre sí mismo y se vuelve a pasar hasta que tengas la presión que quieres. Siempre tiene que estar apretando el tallo, no apretéis las hojas. Con estas plantas también es muy importante que el tallo nunca esté enterrado en la arena, porque si lo entierras en la arena o en la gravilla vas a asfixiar al tallo y la planta se va a morir. Estas plantas tienen que estar simplemente agarradas en rocas o troncos y solo las raíces pueden estar metidas en la tierra o en la arena, pero nunca el tallo. La ventaja de todas estas plantas, tanto las anubias como los microsorum, u otros helechos como los volvitis, todas estas plantas son muy duras, son muy resistentes. Son todas plantas fuertes que necesitan poca luz. Bastará con 5 o 6 horas de luz prácticamente de cualquier fuente de luz artificial. No os recomiendo que pongáis nunca un acuario en un sitio que le dé la luz del sol, porque la luz del sol va a hacer que salgan algas con mucha facilidad. También para controlar las algas os recomiendo que pongáis peces que coman algas. Yo en este caso voy a usar Ancistrus, porque los Ancistrus son muy buenos comiendo algas y no van a hacer daño a estas plantas que son plantas muy duras. Como veis al final he distribuido la arena por todo el acuario y he cubierto los espacios vacíos. En algunas ocasiones te conviene poner la arena antes si vas a poner rocas pequeñas, porque así van a estar más estables. Sin embargo, si vas a poner rocas muy grandes, es conveniente poner por expand para que no haya riesgo de que rompas el cristal y pones luego los otros elementos grandes que quieras poner. Y una vez que hayas terminado con esos elementos grandes, ya cubres con la arena los espacios vacíos. Hay que acordarse siempre, mientras estamos plantando, de mantener a las plantas húmedas. Yo las rocio siempre con agua, cada varios minutos, para que no se sequen, porque si no van a perder las hojas e incluso pueden llegar a morir. Llegamos por fin al llenado del acuario. Aquí como veis se crea un poco de turbulencia. Si el agua no se enturbia más de lo que está en el vídeo, podéis dejarlo así con el filtro, que en uno o dos días a lo sumo ya estará cristalina el agua. Os recomiendo filtrar con perlón, que es un material filtrante muy fino que quitará ese polvo. Si veis que es más que esto, vais a tener que limpiar la arena, así que comprobar antes si la arena estaba muy sucia. Porque si no, ese polvo puede llegar a taponar los poros de las plantas y matarlas. Así que tendréis que limpiar la arena muy bien o filtrar el agua muy bien y limpiar después las hojas de las plantas. Este es el resultado final. Si veis, he decidido cambiar la nubia que tenía a la izquierda por un microsorum, que es un helecho, porque tapaba mejor el filtro que tengo detrás. Que si veis las hojas moviéndose, esa es la corriente del filtro. En cuanto a los peces, los peces necesitan, por supuesto, agua estable. Temperatura estable y pH estable. La temperatura que necesitan la mayoría de los peces está entre los 22 y los 26 grados centígrados. Por supuesto, hay peces que están fuera de ese rango, así que tenéis que informaros bien, pero la gran mayoría están en ese rango. También el pH suele ser pH neutro, es decir, pH 7. Por supuesto, el agua tiene que estar completamente libre de cloro, amonio, nitritos y nitratos. ¿Esto cómo lo conseguimos? Por supuesto, tratando el agua con acondicionadores de agua para eliminar el cloro. Eso es lo primero. Y después, ¿cómo conseguimos que esté libre de amonio y de nitritos y nitratos? Con un acuario ciclado. ¿Qué es el ciclado del acuario? Es básicamente montar todo el acuario como lo tenemos hasta ahora, pero sin los peces. Y los dejamos así un mes. Durante ese mes, sobre todo en la gravilla y en el filtro se van a ir formando colonias de bacterias y esas bacterias se van a comer el amonio, comer los nitritos y finalmente comer los nitratos. El amonio lo producen los peces y el amonio es muy tóxico. Por eso, las bacterias tienen que estar presentes antes de meter a los peces. Yo tengo un vídeo explicando esto en detalle que os lo dejaré al final por si queréis verlo. Algunas nociones básicas de decoración, aparte de lo que ya hemos visto, de poner los elementos más pequeños cerca y poner los elementos más grandes lejos. También está el hecho de crear pequeñas separaciones entre distintos elementos de distintas capas para crear una mayor sensación de profundidad. Es lo que hago con las plantas que están entre las rocas y con ese espacio vacío que hay entre la roca que está más a la izquierda y la roca siguiente que es la más grande, que está detrás. ¿Ves que hay una sombra entre una y otra? Eso crea una sensación de mayor profundidad. También pasa lo mismo a la derecha con la roca grande sobre la que está la nubia y la roca un poco más pequeña que está más hacia adelante. Además, también podemos ver cómo está el típico espacio negativo al lado derecho con todo ese espacio libre para que naden los peces y al lado izquierdo la parte de mayor carga de decoración formando un triángulo. También vemos que ambos lados del acuario forman dos pequeños triángulos. Uno está formado por la roca grande de la izquierda y otro por la nubia de la derecha uniéndose ambas con la roca que está casi en el medio del acuario. Ese casi es importante porque si queremos que parezca natural hay que huir de la simetría porque cuanto más simétrico sea algo más antinatural va a parecer. Por eso siempre recomiendo que los espacios estén un poco desplazados del centro. No poner el elemento más importante en el centro del acuario porque va a quedar demasiado simétrico. Van a quedar ambos lados del acuario muy parecidos o casi iguales o iguales y va a parecer demasiado controlado. Yo prefiero que parezca más desordenado pero bueno, eso es gusto personal. Como veis aquí además he creado dos puntos focales el punto focal más importante de la izquierda es la roca principal y el punto focal más importante de la derecha es la nubia. También se crea otro punto focal en el espacio vacío que es donde están los peces. Así que en resumen con plantas fáciles como estas y un acuario bien diseñado no necesitas mucha tecnología para mantenerlo así. Simplemente con la luz con la que te suelen venir los acuarios con el filtro con el que te suelen venir y mantenerlo lejos de la luz del sol estable, ciclado y con algunos buenos peces como de los de algas. Así se mantendrá bonito. Por supuesto, igualmente aunque esté ciclado tendrás que cambiar el 50% del agua como mínimo al mes. Lo mejor es semanalmente pero si el acuario está ciclado y tiene pocos peces al mes también puede ser. Eso es todo. Esto os dejo con el acuario para que lo disfrutéis. Al final del vídeo os dejaré enlaces al vídeo del ciclado que es muy importante y el vídeo sobre filtración. Eso es todo. Ya sabes. Suscríbete, dale a like y comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!